Bueno, estamos con nuestro amigo Mario Poi, justamente acá en Miraflores, en el Parque Kennedy y queremos hacerle una entrevista, ya que esto va a ir para la ciudad de Chiclayo, en el cual es muy conocido. Acá estamos justamente con sus trabajos artísticos y aparte con su test de colores. Y es alguien con dos bocas, que tiene dos conciencias. Así es. Y la otra es mi amigo, mi pobreste, capitán de navío. Pipo está ahí, quien está acá, con dos amigos. Pero tienen dos bocas. Una es la conciencia moral y otra es la conciencia relajada de la cabeza. Cacha, cacha, cacha. Y la otra dice, no quiero cacha, no quiero cacha. Mario, cuéntame. Me dicen que tu vida por acá en Miraflores siempre paras en las tardes haciendo tu trabajo. Cuéntame algo más. Sí, porque hoy día es mi primer día de soledad. Y estoy escribiendo el próximo libro que se llama Mi primer día de soledad. No me estoy cumpliendo en la ciudad de Márquez. Sino que... Sino que... Incluso que está. Desde las 8 y 30 de la mañana, ¿qué es lo que hice? Primero, me tiré un pajazo. Porque carajo, me dio una chucha a gritos. Porque mi mujer se fue con mi hija, a hija. Me dijo, ya no vamos a hija. Voy con chico. Mi padre, me viajan solos. Es que... El barrio es muy peligroso y se la vayan a violar. Tiene razón. Así que estoy solo. Tengo pánico de ir a mi casa esta noche. He estado escribiendo horas por horas. Está 8 y 30, 9 y 30, 10, 11. Hora por hora, lo que me está pasando. Todo lo que me ha pasado hoy día. Y hasta ahora que me he encontrado con nuestro gran y directo amigo. Estoy hablando así, no sé por qué. No me he drogado, nada. Simplemente son dos años. Ahora vino un americano y me dijo que yo tenía 100 años. ¿Qué tal? Y el piso, tengo 73. Toda la gente. Yo creo que soy perdedor. Y lo veo pues al Bakeli. A ese chiquillo, ese que dice en el Ángel del Canal 11. Puta ese huevón ha sido más que primaria. Y está en una curula, le agarró un montón de plata. Y yo que iba a ir donde la Keiko. Pero me mandan a Atevitati y me cagaron. Porque si me hubieran dicho que tiene el paseo Colón. La chapaba y le decía, oye Keiko, dale una curula y me la llevaba. Ah, estoy haciendo de buena plata. Bacán. Caraba como un tercer plante. Mario, ¿tú conoces Chiclayo? ¿Conoces Chiclayo? Una vez pasé por ahí, pero me gustaría conocerlo. Porque estoy con unos ánimos y consuelos. Estoy solo, tengo pánico de ir a mi casa hoy día. Hoy estamos 13 de febrero del 2011. 13 de abril. De abril, perdón. Del 2011. Yo realmente estoy triste. Y yo a mi casa y no encuentro a nadie. Y ahorita está pasando un gato negro, míralo, ve. Vamos a ponchar el gato. Vamos a ponchar el gato. Vamos a ponchar el gato bandido. Felizmente no se cruzó ese gato negro. Pero estoy extrañando. ¿Y qué es perspectiva para este año, mi querido Mario? Estoy extrañando a Julia Manrique. Qué rica chucha. ¿Y quién es Julia Manrique? Mi ex esposa fue la peorana. Qué rica chucha. ¿Y qué sabe de ella? Ya se metió como pintor a la y ya, ya se subía. Pero la estalló mucho el amor de mi vida. Nadie me dejó. Ahora, y todas me dejan, porque tal concha. ¿Qué harás, pues? ¿O qué no harás? Son dos cosas, o haces o no haces. Hago la sopa y también cacho rico. Pero, este, es que mira, si se la llevo ahí, que está bien. Porque el barrio que yo vivo es en Santo Perú. Es peligrosísimo. La hija casi violaron, me la dije, de nueve años. Y esta chiquita, de nueve años, también se la van a violar. Este que está bien, que se la lleven. Yo me estoy quedando cuidando de mi casa. Porque también estamos de la hoja sola. Así que, puta, pero es más feo que tirarse un pedo. ¿Verdad? Eso es eso. Muy bien, Mario. Te agradezco bastante por esta pequeña entrevista. Te voy a hacer llegar el video a tu domicilio o mi próximo viaje acá a Lima. Ponlo en YouTube para que todo el mundo la vea. Ah, ya, correcto. Porque la depresión... Yo soy especialista, psicólogo contra la depresión. Pero me ha tocado vivirla ahora. Ya es feísimo. No siento nada. De ahí viene, pues, la gente por salir de este dolor, se mete en la neuropatía, se mete en el trago, se mete en la droga para aliviarse el dolor de la soledad. Porque la madre de todas las vidas es la soledad. Cuando uno está solo, como dice nuestro amigo, este... francés que dice Il faut que yo rencontre altrui. Il faut que mon prochain reste pas por moi. Tu es gagné para un hombre que qu'il viva un gran amor, una véritable amitié. Et tu es perdido por celui que se trouve solo. Dice Es necesario que yo encuentre a mi prójimo. No puedo quedarme solo. Tu es ganado para un hombre aquel que viva un gran amor, una verdadera amistad. Porque todo es perdido para aquel que se encuentra solo. Y es cierto, Gabriel Marcel, un gran poeta francés, escritor. Y yo, pues, con eso les digo, quiero una chucha, por favor. Ya. Esa bien peluda, carajo. Con buen clítoris. Ya. Por machuparla toda la noche, laverla, y tenerla en la boca, carajo. Y con eso es lo único que me contentaría y sería feliz. Así que mándenme a mi celular que les voy a dejar el número de mi celular. Por si acaso hay una chucha disponible. Aquí está. Llámeme y yo les voy a atender con mucho placer. El número de mi celular es... pa, 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 la, la. A ver, míralo bien. El amarillo Es el 951764065 Nuevamente 951764065 Serán atendidos por don Mario Poy En el parque Kennedy De frente, nada, sin tambujos Mario, queremos cachar De frente, así Mi chucha está en tu disposición Y yo vas a ir, te bajo el calzón Y con un solo de sopa Pero la puta, esto vaya para YouTube Pues es para adultos Pues no es cierto Ya, yo tengo 65 Dijeron que tenía 100 Ahí uno de Norteamérica Me dijo, yo tengo 74 Puta, y a mí me pusieron 100 O sea que estoy hasta Hola Cecita Estoy hasta las huevas Pero en la cama En el modo Como lagartija Entonces, chao amigos Ya saben Una chucha por favor Una chucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video